bienvenida a un nuevo capítulo de tecnología contestas el podcast donde te hablo de la tecnología del día a día sin palabras y con mucho humor hoy voy a hacer un capítulo de estos metodológicos siguiendo con la línea de metodologías cascada y metodologías ágiles para traspasarte cosas prácticas de las metodologías ágiles a tu vida del día a día seas del sector que seas hoy quiero hablarte de los principios básicos del scrum al escrito scrum ahí cada uno lo pronuncia como quiere porque me parecen súper interesantes y disruptivos si eres una emprendedora seguramente te sonarán muchas de las cosas que te voy a decir si has trabajado en gran corporación no tecnológica te vas a reír un ratito así que vamos a criticar un rato a las grandes corporaciones de antes no las de hoy que se están modernizando vamos a decir esas corporaciones de hace 10-15 años si tienes una cierta edad sígueme que nos reímos un rato los tres principios de las metodologías scrum son evitar la formalidad pensar y actuar con un equipo y más vale visual que escrito imagínate una gran corporación de hace 10-15 años implantando esto evitar la formalidad a que se puede venir en chanclas a la oficina a cuántas de vosotras se han prohibido en chanclas en la oficina a mí muchas veces de hecho una época de mi vida que sólo duró seis meses en que te medían la longitud de la falda que llevabas a la oficina yo siempre iba en pantalones pero las compañeras que iban en falta les medían la longitud de la falda para que fuera aprobada por la empresa no voy a decir nada más al respecto evitar la formalidad cómo se hace esto pues educando muchísimo a todo el personal teniendo mucha paciencia y siendo coherente no lo digo yo lo dice scrum vale que quiere decir que siempre tienes que poner la misma norma no se vale que un día sea y el día siguiente sea b porque me he levantado con el pie izquierdo si la formalidad viene de la nuestra incapacidad de relacionarnos de manera coherente entonces pones unas normas escritas que son absolutamente absurdas vale si en vez de poner un código de vestimenta con una longitud de falda de 60 centímetros dices cada vez que alguien trae una falda oye esta quizá no sea adecuada por este motivo por este motivo por este motivo y siempre es el mismo motivo con todo el mundo sea quien sea al final la gente entiende lo que tiene que traer sin poner una política de vestimenta vale esto se llama evitar la formalidad pero la coherencia a veces brilla por su ausencia actuar y pensar como un equipo es una cosa muy difícil cuando no has formado a ese equipo como equipo y aquellos de vosotros que habéis tenido equipo y los hemos tenido todos porque quien no ha hecho ese fabuloso trabajo en el colegio en la carrera en equipo donde había dos o tres que no pegaban chapa vale todos hemos tenido experiencias en equipos actuar con un equipo requiere que ese equipo haya tenido el tiempo de formarse la formación de un equipo tiene etapas una de esas etapas se llama storm y es pelearse sin pelea no hay acuerdo para aquellas que convivís con maridos y mujeres ya sabéis de qué va incluso con los niños a veces tienes que pelear para llegar a un acuerdo porque en una pelea alguien dice la verdad de lo que está pensando y deja de ser formal os acordaréis de la primera esto es un proceso normal que deben pasar todos los equipos si vas cambiando los equipos cada tres meses y no se conocen entre ellos están siempre en la fase hipócrita y no acaban de funcionar bien como equipo un equipo que funciona bien es un equipo que lleva tiempo trabajando como tal donde hay lazos de confianza y si estás en esa fase de emprender donde vas a empezar a crear equipo piénsalo muchísimo la estabilidad importa a veces es más importante que el equipo sea estable que el equipo sea brillante y finalmente visual no escrito está fácil porque tenemos hasta un refrán para esto que se llama más o menos una imagen que mil palabras pintar en una pizarra muchas veces evita tantos males entendidos ya me ya te conté el agile es muy fan de que la gente se siente junta yo en mi empresa no tengo a la gente sentada juntas y créeme que a veces me duele porque no puedo hacer el dibujito así que requiere mucha más explicación y a veces una foto del dibujito enviada estos son los tres principios y después hay cinco valores a mí me representa como si fuera una foto y creo que a ti también pueden ayudarte a gestionar de una manera más ágil los cinco valores del scrum son compromiso foco apertura respeto y valor voy a repetirlas compromiso foco apertura respeto y valor compromiso 100% con hacerlo lo bien hacerlo lo mejor que tú puedas comprometerte con el fin que has acordado foco al 100% para no perderte por el camino que cada vez que hay una decisión que tomar si sabes cuál es tu compromiso tomas la decisión que te acerca a tu compromiso apertura de mente no todos somos perfectos todos la cagamos no pasa nada sin cagada no hay aprendizaje entonces hay que tener la mente abierta a otras opiniones a otras maneras de pensar a otras visiones que sean diferentes a la nuestra respeto yo creo que esto es la base casi de la humanidad si la humanidad tuviera más respeto tendríamos menos problemas respeto sin juzgar respeto a todo el mundo por lo que es y no juzgo y valentía para defender todos los principios valentía para defender mi foco para defender mi compromiso a pesar de que todo el mundo te diga dónde vas loca esto no va a salir adelante esto es lo que me pasó a mí cuando empecé con esta aventura que nadie entendía lo que vendía ni yo y me costó años sacarlo adelante no digo que te sacrifiques años porque años quiere decir que comes durante años y yo me comí mi fondo de pensiones mis ahorros y el rehipoteque de mi casa así que tampoco te recomiendo si no tienes esa cantidad de recursos que lo hagas pero si lo vas a hacer valentía si sabes que estás en el camino correcto adelante espero que estos tres principios y los cinco valores de las metodologías scrum te ayuden a enfocar tu empresa de otra manera más ágil y más eficiente y si te interesan los temas sobre agilidad y ejecución de proyectos en metodologías nuevas no dudes en pedirme más capítulos sobre metodologías ágiles y hasta aquí el capítulo de hoy de tecnología contenta te escucho la semana que viene hablando de la tecnología del día a día sin palabras y con mucho humor